El mallorquín Tony Ripoll es uno de los entrenadores más relevantes de España. Desde Barcelona 92 ha estado presente en todos los Juegos Olímpicos. Tras su paso por el equipo olímpico austriaco, donde entrenó a los representantes de la clase 470, Ripoll regresa a la Real Federación Española de Vela, que le ha nombrado director de la preparación olímpica con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El mallorquín se estrenó en competición en la 44 edición del trofeo Princesa Sofía Mafre, que se celebró del 30 de marzo al 6 de abril en Mallorca. Los estrenos a veces no son fáciles, pero bueno, esta regata es una regata como muy familiar, donde me siento muy cómodo, aunque el hecho quizás de ser de aquí de Mallorca hace que tenga otros compromisos familiares, etcétera, que me dificultan un poco. Pero bueno, en general ha sido el primer contacto con el equipo y yo creo que ha sido positivo. El resultado no es todo lo bueno que podría haber sido, pero bueno, estamos al principio del ciclo y todavía el ciclo es largo. Estamos en una fase de selección del equipo olímpico y en estos momentos, año post-olímpico, estamos en el primer año del ciclo. Ripoll, en su nuevo cargo, se encargará de atender las necesidades técnicas de todas las clases. Es un reto, para mí es un honor que hayan pensado en mí y bueno, supongo que es un poco el resultado de mi carrera deportiva como entrenador y bueno, espero que las cosas vayan también como me han ido como entrenador y espero que el grupo de técnicos con el que estoy trabajando pues consigamos hacer un buen equipo técnico y no hay duda de que una de las bases de los buenos resultados es que haya un buen feeling entre los técnicos, entre los deportistas y hacer realmente un equipo y trabajar todos para el mismo resultado. Su intención en esta nueva etapa es ayudar especialmente a los juveniles con proyección. Estamos en una época difícil, económicamente hablando, entonces es un año de selección, como he dicho antes, no hay equipo, entonces, bueno, introduce una fórmula nueva en la que el dinero se va a repartir de forma diferente, va a llegar a más gente, aunque es verdad que es menos, pero trataremos este primer año de ayudar a más gente, a los que hasta ahora han estado, pues, segundos, terceros de equipo, gente con proyección y sobre todo juveniles. Deportivamente, uno de los cambios que yo creo que se va a notar y que la gente va a agradecer es que los equipos juveniles con proyección, pues, van a integrarse dentro del equipo preolímpico para ir, pues, aprendiendo de la experiencia de los más expertos y medallistas. El recién nombrado director de preparación olímpica sabe que cuenta con buenos regatistas que afrontan con experiencia el reto de navegar en las dos nuevas clases olímpicas, el NACRA 17 y Fortinader FX. Tenemos a muy buena gente, tenemos a dos medallistas, una chica en FX y un chico en el NACRA, y con muy buenos tripulantes, ambos, y tenemos otras tripulaciones que también han estado en el equipo preolímpico, es decir, no es gente novata, es gente experta, gente que sabe lo que es la alta competición y gente que lo va a dar todo para estar en lo más alto y para seleccionarse para Río. Estamos en el principio, es difícil, de momento acabamos de empezar, hay países que nos llevan más ventaja, países, sobre todo, se han notado aquí los países del hemisferio sur que han estado navegando en su verano austral y vienen aquí, pues, ya muy rodados, nosotros estamos, pues, empezando la temporada. Este es un año de arranque en el que, bueno, hay una nueva junta directiva en la federación, hay un nuevo staff técnico, empezando por mí, y, bueno, es un año de puesta en común, de, bueno, corregir algunas cosas que pensamos que no se estaban haciendo todo lo bien que se podría, y, bueno, al final de temporada, en diciembre, tenemos previsto, bueno, al acabar la temporada, mejor dicho, en enero, tenemos previsto hacer una concentración donde, bueno, pues, vamos a, ya habrá equipo, vamos a evaluar todo lo que se ha hecho, los sistemas, qué es lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y un poco de team building, que dicen, ¿no? Un poco de trabajo en equipo todos juntos para programar e iniciar la temporada del 2014, que va a ser importante. Aunque todavía quedan unos meses, Ripoll tiene en mente el Mundial de Clases Olímpicas, que se celebrará en Santander el próximo año. Santander es un sitio estratégicamente importante para nosotros en este ciclo, dado que las primeras plazas para ríos se van a repartir en Santander, es un sitio que conocemos, jugamos con alguna ventaja, económicamente nos es muy favorable porque es muchísimo menos gasto, porque no hay que desplazar contenedores fuera de Europa y, bueno, el objetivo sería en Santander poder clasificar a gran parte de las 10 disciplinas olímpicas, si no todas, pues al menos 8.